el logro imposible de halo rich ha regresado y en esta ocasión como forma de desafío de temporada y ya había hecho un vídeo explicando la principal razón por la cual esto no te podía salir pero pues en realidad hay unas cosas más evita hacer estos errores y verás que el logro te saldrá en menos de dos minutos ah y la razón por la cual estoy haciendo esto es muy fácil así que bueno comencemos el principal error es que tienes un punto de control en halo rich el punto de control tiene una mecánica que por cinco segundos te vuelve prácticamente inmortal a morir aplastado por cualquier cosa entonces no puedes chocar contra la pared o simplemente ser atropellado así que pon atención a que no tienes el punto de control ya que esto impide que te den el desafío el segundo error es que estás directamente arriba de la elite muchas veces lo que ocurre es que la geometría del casco hace que cuando choques con él en realidad no recibas daño así que y de pura casualidad estás justo arriba de una de esas zonas el juego detectará que no ibas a morir y entonces adiós desafío y por último el momento más difícil de corregir cuando das el golpe halo tiene la mecánica de que cuando tú golpeas hay un pequeño magnetismo hacia el enemigo y aunque no se puede percibir tan fácilmente este magnetismo te salva la vida entonces lo que quieres es que este magnetismo no ocurra para que así el juego detecte que en realidad estabas en una caída mortal y cómo hacemos esto bueno hay que golpear antes de que la mira se ponga roja es algo raro puedes hacerlo un poco tarde o un poco antes pero el chiste es que no ocurra este magnetismo del juego aquí está en cámara lenta para que puedas ver de manera más detallada a qué me refiero con el magnetismo entonces ahora ya sabes simplemente evita el checkpoint colócate atrás y da el golpe antes de acercarte al elite y todo sale bien obtendrás el desafío sin ningún problema